Música Cantan los gallos bien tempranito en la madrugada Y por el pueblo cruzan seis hombres botando fuego Y los relinchos de los caballos van anunciando Es el mentero que con su banda ataca de nuevo Oye venga en la mañana aquella de la emboscada Donde va siempre quedó tendido Emeterio López Donde Facundo perdió la vista del ojo derecho Y hasta Cipriano cogió una bala usted sabe dónde Pero la suerte que desde niño le acompañaba En medio de la bala cerra se fue de golpe Facundo quedó tendido de un tiro en la cara Eliezer llorando de rabia sin municiones Pasó Almedero y Cipriano en medio de la noche Oyeron la risotada de como colombe Diciéndole ay, 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 ni el diablo lo salva Si no se rinden les partiremos hasta los calzones Y por segunda vez caballero cayó hasta el gallo Vibro la voz de agua ardiente del bandolero Yo soy un macho, soy un varón y soy de los buenos Que yo me le fui una vez y me voy de nuevo Yo soy Cipriano Armenteros Yo soy Cipriano Armenteros Mi madre me tuvo a mí en medio de un tiroteo La tierra al verme la acertijo Que niño más feo Yo soy Cipriano Armenteros Yo soy Cipriano Armenteros Con cualquiera me la juego Yo soy Cipriano Armenteros Siempre lucho por la raza Y no dejo que me empujen Y cada vez que eso pasa Ay, la sangre se me sube Que critiquen no me importa Yo soy Cipriano Armenteros Mi machete está que corta Yo soy Cipriano Armenteros Señores, me han arrastrado Y a un caballo por el suelo Nunca me doy por vencido Prefiero morir primero Yo soy Cipriano Armenteros Yo soy Cipriano Armenteros Yo soy Cipriano Armenteros Yo soy Cipriano Armenteros ¡Ey, no más! ¡Ey, no más! ¡Ey, no más! ¡Ey, no más! Yo soy Cipriano Armentero Yo soy Cipriano Armentero Soy candela, yo soy fuego Yo soy Cipriano Armentero Y conmigo no se metan Yo soy Cipriano Armentero Caballero, yo no juego Yo soy Cipriano Armentero Yo soy Cipriano Armentero Yo soy Cipriano Armentero A mí me dicen Cipriano Armentero Yo soy Cipriano Armentero Oye, yo voto candela Yo soy Cipriano Armentero Que critiquen no me importa Yo soy Cipriano Armentero Mi machete está que corta Yo soy Cipriano Armentero Con cualquiera me la juego Yo soy Cipriano Armentero Prefiero morir primero Yo soy Cipriano Armentero No, 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 no Soy Cipriano Armentero Soy Cipriano Armentero Yo soy Cipriano Armentero Yo soy Cipriano Armentero Yo soy Cipriano Armentero Yo soy Cipriano Armentero, con cualquiera me la juego Yo soy Cipriano Armentero, me gusta tomar el trago y siempre voy adelante Y cuando tengo el derecho, mi hermano no hay quien me aguante Yo soy Cipriano Armentero, con cualquiera me la juego Yo soy Cipriano Armentero Yo soy Cipriano Armentero